El expiloto de motociclismo, Sito Pons, aparece por primera vez en la lista de morosos publicada este jueves por Hacienda, por tener a 31 de diciembre de 2018 deudas con la Administración Tributaria superiores al millón de euros. En concreto, el excampeón mundial de motociclismo entra en la lista de morosos de Hacienda por tener una deuda de 1,95 millones de euros. En cambio, abandonan la lista el artista Miguel Bosé, el futbolista Dani Alves y el colaborador de televisión Kiko Matamoros. El hecho de que hayan salido de este listado no significa necesariamente que hayan saldado su deuda con el fisco, solo que no supera el millón de euros. Por su parte, se mantienen en la lista más o menos con la misma deuda el exvicepresidente del Gobierno y expresidente de banquia Rodrigo Rato, la presentadora Patricia Conde, el expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz y el abogado José Emilio Rodríguez Menéndez. El empresario Agapito García Sánchez vuelve a aparecer de nuevo como la persona física que acumula una mayor deuda con Hacienda, con un total de 15,97 millones de euros, inferior a la deuda de 16,9 de la lista anterior.